A partir del próximo 21 de octubre, el Gobierno de la República y la actual Administración Municipal obsequiarán a los beneficiarios de programas sociales una televisión digital, a fin de contar con señal abierta cuando se lleve a cabo el apagón analógico, manifestó Faustino Félix Chávez. El alcalde señaló que el beneficio del programa Televisión Digital Terrestre será para quienes estén inscritos a los programas 65 y más, Prospera, Liconza, Estancias Infantiles, Apoyo Alimentario, Jornaleros Agrícolas, Empleo Temporal y Opciones Productivas, quienes contarán con un nuevo televisor. Son más de 32 mil beneficiados los que va a haber en esta primera etapa, un poco más, ahorita les voy a dar el dato exacto ahí abajo, son gente que ha sido beneficiada a través de los programas sociales y que sabemos que hay gente que necesita realmente este apoyo, es un programa federal que está en la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Comunicaciones Transportes, junto con el Ayuntamiento Cajeme. El 31 de diciembre se establece el apagón analógico aquí en Cajeme y para entonces habremos de haber entregado ya estos, en realidad son setenta y tantos mil televisores los que se van a repartir. Félix Chávez indicó que las teles que se regalarán dentro del proyecto son de 24 pulgadas, tecnología LED, proporciona un ahorro del 60% de energía, de programación múltiple y están listos para ser usados como computadoras. Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes, para las noticias se informó Fernando Navarro.